gente duki con acapella neutro short y micro tdh en qué momento duki en qué momento argentina se vino con venezuela en la casa dios mío qué brutal qué orgulloso me siento ya vaya aguanta de won que duki grave con la gente de venezuela hueón acapella neutro short micro tdh qué locura esto mi gente no lo había visto si es primera vez que llega mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas notificaciones y estamos red y así que vamos a darle una vez venezuela en la casa loco tú eres borde de pan al el like antes de comenzar el vídeo vamos a darle el vela ahora cuando suena mi voz y lo que empieza de una vez le dieron se la dieron a pela para que explotara y yo no me imagino cómo le va a explotar aquí neutro y micro tdh y lo que soy como julio en el sitio fluyo en el visto más que la cama cambió el flow ella me cambia un verlo es que entonces esto esto merita que uno tenga la gorra sigo a la calle provocará que luego son wikis todos los almuerzos son bife ya no como enrique si me conocen y ya saben cómo me pongo entonces mejor no me si ya me conocen y sabe cómo me pongo mejor no me inviten no inviten al pela si sabe cómo la calle no le debo a nadie porque donde vivo los rifles derriten y como es ni que no viste que si te paso por loco en el combo nomás con el que ya tú sientes el fin loco pero que duro este acapella improvisando no normal normal en la capela siempre improvisa esto y es que es su naturaleza no cantar como que estuviese improvisando ando con micro en el pienso carburandome un porro inmenso conquistando el mundo con mi peso si me llama la fama ni pienso todo en la caja cambiando con neutro cualquier home me encuentro me he vuelto un ecoberto en especie de buenos aires también no puede ser no puedo ser lo que es tan duro en buenos aires también tengo gente claro bueno tiene a duque ahí en capital federal y adyacente los de san isidro en zona norte y los de la matanza en zona oeste la gente me para me mira la cara me dicen amigo no puedo creer soy rapero más fuerte es un verdadero placer conocer hoy soy el rapero más fuerte como que no viene el duque uno no viene el duque vamos a ver cómo le mete el duque este es el nuevo disco de duque no vamos a ver cómo le mete hermano que siempre lo he dicho me gusta el duque en trap no me gusta el duque en reggaetón no sé discúlpeme pero me gusta más cuando el duque le mete el trap duro pero son payasos y algunos fantasmas pero no viene el caso levanto la escena sin usar los brazos con los dedos levanto el anillo y entiendo perfectamente lo que siente entonces cuando el rival un millo así de sencillo mi disco leyenda y hit mi sencillo mi disco leyenda loco yo no me esperaba esta combinación del duque con los de venezuela que brutal porque la cadena si tengo más brillo si sumo los ticos de oro y platino construye un castillo no quiero un ferro pero si compro uno va a ser amarillo de prenda extranjera no entra ni en la casa son vaina exótica perros de raza yo creo que es duro weón si estoy en la pista nadie pone pausa decime doctor soy hombre de oficio no mano es que muchas letras este mira cuatro minutos o sea cuatro minutos con unas barras muy gigantes o sea bastante palabreo eso no es un corito o algo ahí yo creo que no he escuchado ni el coro pura estrofa weón también arquitecto la meta es tan alta que son edificios si quieres copiarme el aviso que dentro de poco le voy a cobrar el servicio le tire la mala o la buena pa usted va a ser un beneficio me mantengo puro desde el inicio es que esta este fucking beat es que la parten weón no lo metieron casi nada casi nada de venezuela la neutro capere y micro tdh no es que casi nada de no se vienen con 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 la artillería pasar pesada no tremendos tanques que fueron a buscar venezuela y aquí la tengo la visión a los misterios como la pirámide en tiempos egipcios a la vida tan loca que algunos quieren que esto es ficción prepararme a escuchar a neutro short y déjeme prepararme que esto es algo muy fuerte déjame prepararme ahora llego con todos mis perros y las cortas a la oposita no me da la mano no soy tu carnal matando las pistas soy un animal le estoy destinado a ser un ganador detectado en el maternal normal y mientras respira y mi gente me apoye lo van a tener que mamar las turas le gustan los cánceres y siempre vestimos elegante mira mi cuello brillan los diamantes no es el precio es el valor que es bastante que yo más de a 3 y por el tema tan brutal y bueno no mano esto 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 yo lo voy a descargar ya y no sé cuántas veces voy a escuchar este tema fútbol lo que tú has hecho veo que tú has hecho no trafico coca trafino trafico rima con el duque explotando no no pero es que el neutro si el lejo y loco pero es que dejaron como una corta base al duco no porque que duco tampoco es tan raperos así que digamos no él ha sacado su trape normal pero a flow de nivel de de mi de mi de neutro y a capela que son raperos que se lo pasaban rapeando no tiene más palabreos no vamos a ver cómo le mete el micro también el neutro que le canta a todas las baby no el neutro no el micro th que le canta a toda la baby romántico le metió aquí una barrita malandro todo me siento más frío que afro son los diamantes que brillan dos tonos si no me preguntan ni me asomo por tu culo en cuatro y lo de tono me gusta salir a la calle desapercibido estoy en mota avión si tú me llaman para la negociación no están preparados para comer yo quisiera llamarme atención pero no quiero que mi huevo la envicie diste fallados de la superficie me escriben las reporteras y las mises quieren que aterrice le escriben la reportera y la mí se quiere que aterrice claro no 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 le metiste muy duro micro aplauso para el micro que también le metió caro pero por nada del mundo yo tengo el vuelo porque los hijos de los hijos de mis hijos sepan de sus tatarabuelos se unieron la potencia liricales y el trago me tiene por el cielo hay lo que más y me pone ciego ya no sé ni cuántas mujeres llevo y ya tremendo te vas a ver hoy de ya no me gustó me gustó miente tremendo te mazo tremendo te mazo esto esto no lo había visto y esto salió anoche mi gente brutal si le gusta la reacción le ha gustado todo este audio tan brutal que nos trajo el duco en su nuevo disco espero que se suscriban en la campanita recibir todas notificaciones y estamos rey nos vemos hasta un próximo vídeo